... Tres ofertas se presentaron en la jornada de hoy para pavimentar un camino de acceso al barrio Favaloro, pero también al predio de la Liga, esto es en el límite entre Montevera y nuestra ciudad. Una carpeta asfáltica estilo tipo ruta de 7 metros de ancho que va desde Aristóbulo del Valle hasta las puertas del barrio Favaloro y hacia el club. Desde ahí va a ser un estabilizado con obviamente todas las obras hídricas que garanticen su permanencia hasta el final del club. Creo que había posibilidades de prolongarlo porque querían hacer una ampliación del club. Todo eso lo vamos a estar evaluando y analizando en la etapa de que la empresa nos presente el proyecto ejecutivo. Y esta es una obra más de las que venimos de la gestión. Fundamentalmente aquí, para esta gestión, tiene una importancia fundamental por lo que genera en competitividad hacia el sector productivo, por lo que genera en servicios y en mejora a todos los ciudadanos. Estamos terminando tres obras hídricas importantes en la ciudad de Santa Fe. Por lo que vamos a seguir colaborando en la comuna de Montevera con aquellas obras de estabilizados para llegar al Ángel Ardo. Digamos, tenemos una serie de proyectos y una voluntad de seguir invirtiendo en lo que es infraestructura. Por lo que hace, como dice el gobernador también, a la generación de puestos de trabajo, todo lo que se gasta, estos 10 millones, se vuelcan mucho en el comercio, en el empleo. Así que esperemos mantener este compromiso y estar inaugurando esta obra antes de finalizar el primer trimestre del año que viene. ¡Gracias!